¡Bajarnos arriba! ¡Esto es un secuestro! ¡No nos quieren tocar la voz y la vida de fe! ¡No nos quieren escuchar! ¡Es la voz del pueblo! ¡No es ilegal! ¡La voz del pueblo no es ilegal! ¡La voz del pueblo no es ilegal! ¡Gracias! ¡Llama Cheva! ¡Llama Cheva! ¡Llama Cheva! ¡Qué soy yo! ¡Me han quito el brazalete! Sí, 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 me han quitado el brazalete, el policía. ¡Qué soy yo, no ha querido hablar mucho! ¡Que soy yo! A ver mi brazalete quién lo tiene, sigue. A ver mi brazalete quién lo tiene, sigue. Estamos con el protagonista de la información que acabamos de ver, el fotógrafo que ha sido detenido, ha sido varias veces también agredido por la policía, como los sucesos que ocurrieron el pasado día 29 con ocasión de una movilización, el 29S, jaque a la monarquía. Hola, es Raúl Capín. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bueno, te vemos un tanto escalabrado, por adelante, por atrás, esto de ser fotógrafo y de ser periodista y de reflejar lo que está sucediendo, el clima de protesta social que hay en el país, se está poniendo cada vez más complicado, ¿no? Sí, está un poco complicado, son tiempos difíciles para todos y, bueno, la calle está un poco vibrante, ¿no? Y vosotros, estos que se vienen a llamar videoactivistas, estáis en la primera línea, ¿no? De fuego, nunca mejor dicho, siempre ahí recibiendo todos los palos, ¿no? Y algunas veces os cogen de la oreja y para adentro, para el furgón, ¿no? Es curioso, ¿no? Que el funcionamiento de lo que es la libertad de información en España, ¿no? Sí, parece que en este país la libertad de información, la libertad de expresión, la libertad de comunicación, a pesar de que está recogido en la Constitución como un derecho, ¿no? Parece que no se termina de asimilar, ¿no? Por los diversos aparatos del Estado, ¿no? Es como que España ha sido un país siempre muy secuestrado, ¿no? Por la Iglesia y por los poderes militares y... Y nos falta esa cultura democrática todavía, ¿no? Y yo creo que, por lo menos en este campo, en el de la información, se nota bastante, ¿no? Que en la realización del trabajo, que yo no soy el único, porque si miráramos para atrás, esto lleva mucho tiempo pasando, ¿no? Yo me acuerdo de este señor, que ahora no me acuerdo el nombre, el apellido, pero fue el director del periódico Egin en Calerría. Félix Azurmendi. Sí, Radio Egin tenían también, ¿no? Y que se la cerró el juez Garzón, porque quiso aplicar eso de todo el que no vaya contra ETA es de ETA, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy curioso esto, que a veces este señor juez se nos presenta como un juez muy progresista, muy moderno, como una estrella muy iluminada y a veces forma parte de esos aparatos de las cloacas del Estado, que hablaba también Felipe González. Bueno, Raúl, últimamente estamos viendo ya cosas que se están saliendo un poquito de madre, ¿no? Lo del otro día, lo del día 29, las imágenes de periodistas golpeados, luego vamos a acabar con un reportaje que han hecho nuestros compañeros Javi y Alicia de todo aquello, tu propia detención, donde tú incluso te pones el brazalete de prensa y todo esto, más lo que prevé la ley Mordaza, parece que estamos llegando ya al borde de un Estado absolutamente autoritario en cuanto a la falta de libertad de expresión e información, ¿no? Sí, yo de hecho creo que estamos ahora mismo en una dictadura, estamos en una dictadura encubierta, lo único, nos han hecho creer que libertad es consumir, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que como puedes consumir tienes libertad, ¿no? A mí me llama la atención cuando uno sale, que hay una huelga y una manifestación, la policía lo primero que protege son los grandes centros comerciales. El otro día, cuando empezaron los incidentes, que yo creo que es un tema que se debería tratar, profundizar y analizar un poco, porque es muy curioso, que justo empezaron en la calle Génova, ¿no? La policía parece que, por las órdenes que recibiera, tendría más empeño en proteger el edificio del Partido Popular, que es un edificio privado, no es un edificio público, y a mí me llama la atención que había 20 chavales moviendo las vallas y la policía empezó a disparar ahí pelotas de goma, ¿no? La manifestación. Una concentración de miles y miles de personas. Claro, que esa plaza estaba llena de gente, gente mayor, madres con sus niños pequeños que iban en carrito, ¿no? Creo que fue de tal éxito la movilización del 22M que había que silenciarlo, empezó justo antes de los telediarios, y luego con nuestro tema, pues sí, porque hay ahora mismo los que estamos en medios pequeños, medios digitales, yo soy colaborador de Diario Independiente Digital y Mundo Obrero, y parece que somos una parte de... del mundo de la comunicación que se nos llama videoactivistas o... Pues quieren decir prácticamente que sois unos infiltrados dentro de las manifestaciones, cuando estamos viendo que si hay algún infiltrado son los que coloca a la policía, ¿no? Muchas veces a provocar los desórdenes. Y eso yo creo que vosotros sois testigos de primera mano. Claro, nosotros en primer lugar, por los medios en los que trabajamos, que entiendo que todo el mundo tiene derecho a comunicar e informar al resto de la sociedad, y así está recogido en el Código Penal, en la Constitución, en todos los lados, no somos esos grandes medios que son directamente de las grandes corporaciones. Porque si uno mira el país, mira el mundo, mira el ABC, son... pertenecen a grandes corporaciones, pertenecen a grandes empresas, su accionariado, son accionariado muy potente, y claro, no les queda más remedio que ocultar mucha información de lo que pasa en el país y en muchos lados, ¿no? Porque no les interesa. Nosotros hacemos otro... ¿Quieres decir que un periodista como tú, que está trabajando en un medio, colabora con medios alternativos y tal, no es considerado igual que un fotógrafo que va de una gran agencia de comunicación, o de un periódico importante, o de una televisión de mucha audiencia? Sí, es así, y además de hecho, así está estipulado. Aquí hay varias organizaciones en las que la gente que hacemos comunicaciones somos socios o es donde estamos. Yo, por ejemplo, soy del sindicato de periodistas de Madrid. La gente que trabaja en grandes medios pertenece a ANGIP o FAPE, y ellos son los que van con un chaleco blanco, y según me han comentado ellos a mí, por representantes de ellos que se han reunido con... Con Cristina Cifuentes. Sí, con Cifuentes, con el comisario jefe de la UIP de aquí de Madrid, y tienen órdenes de que al que va con un chaleco blanco no se le toca. Al que no lleva ese chaleco blanco está expuesto a cualquier cosa, ¿no? De hecho yo, el día de media atención, que me llama mucho la atención porque son por dos días, uno fue el 23F, en una detención que hubo, que además todos estábamos haciendo una detención de dos personas que están encima de una chica, ¿no? Con la cara tapada, con pasamontañas, que en ningún momento se identifica, claro, y lo que más sabía éramos periodistas, cámaras de televisión, pues como si fuera un fotocall estamos todos unos encima de otro y, bueno, más o menos, nos caemos, nos levantamos y estas cosas, y eso a mí me costó el cargo de atentado a la autoridad. Y luego la de 25 de abril, que ahí está también el compañero Adolfo Luján, seguimos una parte de la manifestación del 25 de abril. Había cuatro personas que incitaban mucho a los altercados, a chavalines que yo creo que algunos no llegarían ni a la mayoría de edad, y al final se lanzaron a detenerles, ¿no? Entonces ahí ya se les cayó la braga que llaman, que te pones para que se tape la cara, hicimos las fotografías, lo publicamos, ¿no? Y bueno, nos costó una detención también, y el hecho de que haya personas que por llevar un chaleco blanco no se les puede tocar, o pueden acceder a determinadas partes cuando hay una manifestación, una concentración, y quien no lo tenga no puede acceder porque se considera una zona de seguridad, según la policía determina en cada momento cuáles son las zonas de seguridad, pues sí es evidente que hay un periodismo que ellos consideran, entre comillas, el oficial, y un periodismo crítico, disidente, ¿no? Disidente, claro, que no pertenecemos a grandes grupos económicos. Eso es lo que hace todos los regímenes, dividir a la sociedad entre afines y disidentes, no es, con lo cual no hay una verdadera libertad, y mucho menos algo que forma parte de los derechos humanos y de los derechos fundamentales que recoge la Constitución española, que se están incluso también pasando por el forro. Sí, ahora no existe, y el ejemplo se puede ver en la manifestación del pasado sábado, la de jaque a la monarquía, que en un momento dado la policía empieza a hacer cargas, cargó directamente contra la prensa, y simplemente estábamos cubriendo como la policía expulsa a la gente, ¿no? Los miembros de la UIP empiezan a echar a la gente de Néstuno hacia Tocha, a empujones, insultando, con malas formas, y nosotros estamos haciendo ahí nuestro trabajo, y al llegar a Tocha, pues se empiezan a producir las cargas, cargas que se hacen contra fotógrafos, la mayoría hay, no sé si habría algún cámara de televisión, pero unos cubrieron la parte donde está el Reina Sofía, y otros, William y yo, estábamos cubriendo la parte de la calle Atocha que sube para Antón Martín, y yo bajaba andando, me dio un agente de la UIP un porrazo en la cabeza, por detrás, encima del cuello, y su frase fue, a ver mañana lo que vas a publicar, o sea que la libertad, pues... Es condicional. Es muy condicional, y la represión tiene una magnitud bastante alta. Bueno, pues vamos a ver un extenso reportaje, y con esto acabamos, de que hicieron Javi Mayenow y Alicia, que son también compañeros nuestros, pero también de periodismo digno, sobre lo que sucedió el pasado día 29. Esta manifestación no es ilegal, esta es una manifestación no comunicada, que son cosas muy diferentes. La constitución española de 1978 no exige que una manifestación para ser legal sea comunicada a la delegación del gobierno, tal como hay jurisprudencia de la Audiencia Nacional en los últimos meses por situaciones similares a esta. Si quiere, lo que puede hacer la delegada del gobierno, si quiere y tiene el valor político para ello, es prohibirla, porque sabe perfectamente que esta manifestación estaba convocada. Esto es una convocatoria por la abolición de la monarquía y en contra de la represión que ocurrió el otro día, porque se quiten los cargos a los compañeros que han estado en prisión y después han sido en las cárceles y después han sido puestos en libertad, y que se ponga en libertad al compañero que está en prisión. El objetivo principal y original es la abolición de la monarquía, y cuando hablamos de la abolición de la monarquía no lo decimos por capricho, estamos hablando de una institución absolutamente corrupta y que es la clave del sistema político, económico y social de corrupción que nos está machacando y llevando a este país a un lugar que evidentemente aún no ha tocado fondo, a una pesadilla que aún no ha tocado fondo, lo que le decimos a esta gente que está aquí impidiendo un ejercicio democrático tal cual es la libertad de manifestación y de expresión, que no se opongan a los deseos de la población. Que se han expresado de una forma muy nítida y clara a lo largo de los tiempos, ¿cuáles son? Que queremos un cambio, que estamos hartos de la corrupción y del mal gobierno y de especuladores y criminales que gestionen a esta sociedad a su beneficio y al servicio del capital extranjero y de potencias extranjeras como es Alemania o Estados Unidos. Entonces, obviamente, vamos a ejercer nuestro derecho a manifestarnos y vamos a salir a la calle a hacer vuestra manifestación, porque estamos en vuestro derecho. Vamos, la Corte la están utilizando vosotros. Yo no estoy empujando a nada. Yo estoy pegando. No. Ninguna manifestación. La autoridad se lo está diciendo a la policía. No, pero vamos a... Que no voy a discutir todo esto. No, pero... Que solo queremos manifestarnos pacíficamente, oiga, no queremos nada más. Las conoces, ¿sí o no? Quiero que dejarlas. En las que dicen que no hace falta comunicar para que sea legal. No hay incidentes. Las conoce o no las conoce. No ha habido ningún incidente. Y lo va a ver. Usted debería de conocerlas porque es un jefe. Está claro que estamos más pacíficamente imposibles. Y no debería llevar a sus subordinados a cometer ilegalidades, que es lo que está haciendo. Usted no está siendo responsable. Usted está llevando... Eh, eh, eh. Está dictando una orden ilegal. Y lo está haciendo por orden de un señor que evidentemente es un colaborador de criminales como es. Está calentito en su casa. Está calentito mientras usted desestá calentito. Ya le voy a hablar. ¿Me la da o me lo llevo? ¡Fantar los primeros! ¡De Franco es heredero! ¡Libertad! ¡Despresión! ¡Libertad! ¡Despresión! ¡Resistencia! ¡Libertad! ¡Libertad! mañana de la república ¡Estado policial! ¡Estado policial! ¡Estado policial! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Determidos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Determidos por luchar! ¡Libertad! 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 ¡Vamos, venga, venga, rápido, venga! ¡Venga, fuera para allá! ¡Eh, eh, eh! ¡Que estoy en la acera, no me toque la cama! ¡Voy, voy, voy! ¡Combia, la pierna! ¡Hostia! ¡La puta pierna, joder! ¡No, pero ¿para qué empezar? ¡Hostia! ¿Para qué empezar si somos periodistas? ¡Combia! ¡Ya, Javi, ya! ¡Ya! ¡La puta! ¡Vamos a pasar! ¡Venga! ¡Hacer una línea aquí! ¡Todos por abajo! ¡Venga, vamos! ¡Venga, todos por abajo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 124! ¡Una línea! ¡Todos por abajo! ¿Qué hace? ¡Concesto! ¡Concesto! ¡Cómo lo ves! ¡Cómo se sigue la línea! ¡Concesto! ¡Se tiramos la línea! ¡Más salido! Venga, 24, vamos en línea todo, venga. Estoy bajando, pero voy a ir corriendo. Vayan bajando, venga. Vayan bajando. Pero voy a ir corriendo, por ver. Vamos a ver. Venga, 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 venga. Venga, venga, como corren. ¡Corre! ¡Voy a trabajar, hombre! Eso no lo saques, ¿eh? Gracias, ¿ahora? ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Venga, pase, pase, pase! ¡Bájate, bájate! ¡Grabajo o Butamá Torが! La ciudad de Guadalajara 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 ¡No! 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 ¡Volvente! ¡Llevante a mí! ¡Venga, todo el mundo a piquilar! ¿Cómo que no quieres la calle, tonto? ¡Venga, señora, tire! ¡No me mare la cabeza! ¡Anda! ¡Venga! ¡No! ¡Venga! ¡Genado tú solo ahí! ¡En el equipo es íntegro! ¡Otitia! ¡No te localizamos! ¡Venga, esto fuera! ¡Venga! ¡Venga, todo el mundo fuera de la calle! ¡Venga! ¡SAMUS! ¡Gracias! Afinamos de momento un chico que se llevan. Soy periodista! ¡Soy periodista! ¡Dсы esténiel me agarrías! Son periodistas! ¡Soy periodista! ¡Soy periodista! ¡Soy periodista! ¡¿De qué medio?! ¡¿De qué medio?! ¡Ves! Se se están llevando a un periodista. Están deteniendo a periodistas de ese momento. de la policía ¿no está en la manifestación? ¿no está en la manifestación? acabamos de salir de un bar de ahí ¿está aquí con nosotros? pero bueno ¿pero por qué? ¿qué hace? no está haciendo nada le han detenido, estoy preguntando que por qué le han detenido y me han dicho que no le he puesto explicaciones, que ya me las dará él que tiene derecho a una llamada tal cual no se puede decir porque se detiene a la persona yo me he hecho perfectamente la ley de protección de datos yo no estaba haciendo absolutamente nada se me está metiendo la cara yo me he dicho que les dé la jurisdicción a ustedes para detener aquí sin haber hecho nada pero a ver que estaba... que no estaba haciendo absolutamente nada porque estaba con nosotros entonces es una atención ilegal te vas al fuga y no renuncias como si ésta es más indenunciada efectivamente me ha golpeado la cabeza, me ha quitado la gorra ¿qué has hecho? yo he dicho antes ahí cuando estaba grabando él se piensa que llevo toda la tarde en la manifestación pero no es verdad, yo he estado ahí en esa cafetería y yo estaba grabando ahí como han detenido a un periodista y le han dado de ostias dentro de la furgoneta dentro de la furgoneta el periodista estaba quejándose se le estarían golpeando y nos han sacado para afuera ¿ha dicho de qué medio era? no, de hecho le han preguntado de qué medio era pero debe ser que le han cerrado la boca o yo que sé y yo he dicho y es lo que pienso que simplemente que las manifestaciones pacíficas se iban a acabar porque llevamos más de tres años con manifestaciones pacíficas y esto cada vez se pasa más de la raya entonces yo simplemente he dicho eso he dicho la manifestación en pacífica va a llegar un momento que se van a acabar eso estaba grabado en mi teléfono pero me la han obligado a borrar me la han obligado a borrar delante suya ese y otros dos que tenía y el tío me ha dicho bueno se ha inventado frases que no estaban en mi boca supuestamente yo he dicho que como que les iba a zurrar o no sé qué y el hombre me ha dicho que que eso que se quitaba el uniforme y que me daba una paliza así que bueno en fin me ha identificado su compañero me decía usted va a ir hoy detenido me han detenido obviamente porque no he hecho nada y me ha dicho el tío vamos coge el policía que me estaba continuamente amenazando que me he quedado con su cara porque no se la ha tapado y me ha dicho que que ya me iba a pillar por casitas es más o menos donde voy yo que es el señor casitas y nada cuando estaba me han obligado a sacarme todos los bolsillos solo tengo la llave de casa me han puesto por ahí me han cacheado me han bloqueado a esta parte de la calle donde estaba el resto de periodistas para que evitara que grabaran me estaba digamos cacheando pero en una forma profesional no sino más bien golpeando quitándome las piernas y nada me han tomado datos me han dicho que posiblemente me denuncien por amenazas a la policía y que el otro pues eso que sin el uniforme que me daba una paliza y que ya me buscaré por casitas así que no he ido ni siquiera a la manifestación o sea he estado aquí al lado pero ya está hasta los cojones sincera y y y y y y y y y